¿Qué antibióticos me curan cedomonas? Todo el mundo conoce las cefalosporinas, ¿no es cierto? Ceftasima de tercera, cefepime de cuarta, muchos se olvidan de la cefoperazona. ¿Por qué? Porque ya no se menciona mucho porque hay mucha resistencia, ¿no es cierto? Pero igual a veces la siguen preguntando. Entonces de las cefalosporinas, ceftasima de cefoperazona y de cuarta cefepime. ¿Cuáles de las floquenilonas? Ciprofloracino y leoflozacino. Cipro y leo. Deminoglucosidos, ¿cuáles? Amica y genta. De los carrapenens, ¿cuáles? Les ayudo con dos. Ipenen y meropenen, ¿cuál es el otro? Aparte de mi penen y meropenen, que ya sé que me van a responder, ¿cuál es el otro minulucosido que te cura ceodomona? Dori penen. El erta penen es el único que no cubre ceodomona. El erta penen cubre vacilos granegativos, resistentes como el coli, que psiela, digamos. Pero carrapenens, anticeodomónicos, imi, mero y doripenen. Penicilina de tercera generación, ¿cuál? Pipetazo, ¿no? Pipetazo. Piperacilinatazobactán. ¿Qué más tenemos? Monobactámicos, como astreonán. El monobactámico astreonán es de elección en pacientes con infección por ceodomona con alergia a betalactámicos. Te dicen paciente con rana, penicilina y necesita una terapia anticeodomónica, de elección es astreonán. ¿Qué más tenemos? Tienes a veces en UCI, ¿no? Una ceodomona, pues esas MDR, ¿no? Resistentes a todo, que pese R, 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 pues a todo y no sabes qué darle. ¿Qué le puedes dejar al paciente? Colistina. Colistina, ¿no? Se deja colistina. Y si no tienes colistina, porque a veces es difícil conseguirla, se le puede dejar el meropenen, pero con infusión lenta. Pasarlo el medicamento en tres horas en infusión. Funciona. Dicen que la infusión lenta de los carapenenses tiene más espectro de actividad anticeodomónica que pasarlas en una hora, ponte. Eso es lo que se suele hacer. Ahora, colistina es un antibiótico que lo van a usar bastante. Más que lo que hacen infecto, los que hacen UCI, ¿eh? Los que les gusta hacer UCI, les gusta hacer guardias, van a usar bastante ahora antibióticos de sangre y fetos como colistina. 56 años con TDS crónica, con caderna pical crónica, en tratamiento con esquema especial, no sé qué es eso. Desde hace un año, cursa con BK negativo y acude por hemoptisis masiva. Tratamiento de lesión, continuar esquema, tratados de medicamentos, neumonectomía, corticoides, inmunomoduladores. ¿Cuál es su problema del paciente? ¿La tuberculosis o la hemoptisis? La hemoptisis, porque la TDS parece que está controlada. El problema es que la TDS deja secuelas que sangran. Entonces, la respuesta tiene que ir más para la hemoptisis que para la tuberculosis. ¿Cuál sería la más coherente? La senoneumonectomía. Probablemente una caderna, una bronquiectasa sangrante, ¿no? O una aspergiloma, quizás. No sabemos. ¿Cuál es la principal causa de hemoptisis? Bronquiectasias, ¿no? No es TDS. Bronquiectasias. Tú sangras de la secuela de la TV, no sangras de la tuberculosis. ¿Cuál es la principal causa, la principal fuente del sangrado en la hemoptisis? ¿De qué arteria quevado sanguíneo? La arteria bronquial. Más del 90% de la arteria bronquial. De las micosis, ¿cuál es la más sangra? El aspergiloma. En tu banco de preguntas, seguramente han leído, te dicen que es la candia. No sé de dónde están las que es candia. Es aspergillus fumigatus. En su forma más frecuente, que es el aspergiloma. Insisto con esto porque en los bancos que ustedes revisan ponen que es la candia. No sé de dónde. Nada que vera. Aspergiloma. Por supuesto que cáncer, TEP. Vasculitis, ¿cuál es? Las de pequeños vasos, ¿no es cierto? Las ANCA positivo. Les preguntan, ¿cuál es la causa no pulmonar más frecuente de hemoptisis? Responden, estenosis mitral. Estenosis mitral. La causa extrapulmonar más frecuente de hemoptisis, estenosis mitral. Les pongo acá para que las suelen clasificar. Esto no les van a preguntar, pero sí les va a ser muy útil cuando tengan pacientes en emergencia. Los que tienen hemoptisis leve, se van a su casa. Moderada, se quedan en observación 12 horas. Severa para adelante, se hospitalizan. Se hospitalizan. Miren este grabado, ¿no? Interesante. Dentro de las causas de hemoptisis severa, severa, masiva, está el aspergiloma. ¿Qué es el aspergiloma? Es la forma más frecuente de infección por aspergillus, aspergillus fumigatus. La forma más frecuente es la que tienen que saber sí o sí. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para aspergilomas? Es una cavidad que ya se ha formado en el pulmón. Por cualquier cosa, quiste a ti, absceso, qué sé yo. Pero acá la cabeza tuberculosis. O sea, el aspergilus, en su forma de aspergiloma, es una bola de hongos. ¿No? De hongos, de células, de moco, que se localiza en cavidades que ya se han formado. Y en este caso, a la cabeza, las secuelas de tuberculosis. La mayoría van a ser asintomáticos. Pero su principal síntoma, ¿cuál es la hemoptisis? Que suele ser masiva o severa. Por placas de tórax, difícil que lo vean. Acá lo van a ver de forma calcificada, ¿no? Con un halo aéreo, ¿no? Un menisco, se dan cuenta, ¿no es cierto? En una cavidad, una bola en una cavidad con un menisco aéreo. Ustedes creen, creándole acá anfotericina y tal, ¿no? Esta bola de hongos va a desaparecer. Jamás, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? De lesiones quirúrgico. El manejo de elección de las pergilomas es quirúrgico. Y lo que se postula es que solo se maneje si es que el hongo fastidia. O sea, si tienes hemoptisis, te lo sacan. Pero si por ahí, incidentalmente, te han detectado que tienes un aspergiloma, y al aspergiloma nunca te ha fastidiado, es observación. Vives feliz tú con tu honguito, ¿no es cierto? Sin que se fastidien los dos, en esta simbiosis. Entonces, pero si te produce sangrado, ahí sí se opera. Por placa, no lo van a ver siempre, ¿eh? Miren esta radiografía, es un paciente típico del 2 de mayo, ¿no es cierto? Con 5 abandonos, 4 recaídas, no sé. Que viene por hemoptisis, bronquiectasias, cavernas. Acá adentro ven algo claramente. Bueno, la tomografía del paciente, miren, una cavidad con una bola adentro. Esta bola es esta, de moco, células, hongos, etc. Y esto sangra. Esta bola, por supuesto, jamás va a desaparecer con antimicóticos, pues. Se opera. Mira, acá mucho mejor. Una cavidad con una bola adentro. Una cavidad con una bola adentro, ¿no? Es un menisco de aire, menisco aéreo que llaman. No sé qué es tomográfico, entonces. Cavidad con bola adentro. Esta placa es hace poco de una chiquita también con TBC-MDR, con abandonos, recaídas. Claramente, ¿no? Miren, una tremenda bolasa, acá también, y un aspergiloma inmenso, ¿no? Y también tenía par de tuberculosis activa, miren, ¿no? Nódulos, macronódulos y micronódulos, ¿no? Es un infiltrado medio miliar por acá tenía. Las bronquiectasias las vimos ayer de atracción anormal de la vía aérea, que se infectan constantemente, te dan un cuadro de broncorrea, sobre todo. Se danosizan, ¿cómo? Con la tomografía también. La sensibilidad de la placa es 50%, la tomografía es casi 100%. ¿Y qué es lo que buscan acá, se acuerdan? ¿Qué les dije? El signo de él. Anillo de sello. Este de acá le mostré, ¿no? El bronquio de mayor diámetro que el vado sanguíneo. Recuerden que el bronquio o es igual que el vaso, o es más chivo que el vado sanguíneo. Siempre están juntitos. Pero si el bronquio es más grande que el vaso, signo de la nieve de sello, signo de bronquiectasias. Es tomográfico. Antes, como decía, traumático, ¿no? La broncografía. Te hacían que el contraste se vaya al pulmón, ¿no? Tome, señor, al pulmón, ¿no? Se ve bonito, pero muy traumático. Bueno, ahora es tomografía. 45 años, presenta hace 6 meses cuadros de flash cutáneo, bronquioespasmo y diarrea. Se asocia hemoptisis. En la placa asocia una telectasia con colapso lobar. Denóxico probable. Cédulas pequeñas, carcinoide, epidermoide, amartoma, micoplasma. ¿Qué responderían ahí? Tiene una telectasia con un cuadro de flash cutáneo, enroquecimiento cutáneo, bronquioespasmo, diarrea. Una placa a telectasia con colapso lobar. Si tiene a telectasia con colapso lobar, te habla que el tumor debe ser central, ¿no es cierto? Central, central endobronquial, que te obstruye bronquio, es que se colapse un segmento, ¿no? Un glóbulo. ¿Cuáles son de las neoplasias pulmonares las que son centrales? ¿Se acuerdan? El epidermoide, el microcítico y el carcinoide. ¿Y cuál se asocia con ese cuadro clínico? De flash incutáneo, con diarrea bronquospasmo, el carcinoide, tumor carcinoide. Cédulas pequeñas de epidermoide son centrales, acuérdense. Pero se asocian con otro tipo de alteraciones. Los amartomas son los tumores osvenignos, los más frecuentes en el pulmón. Los amartomas pulmonares son los tumores más frecuentes de los osvenignos y suelen ser asintomáticos. Entonces, recuerden que el epidermoide de células escamosas va con tabaquismo. Es de crecimiento central. Pero crece del medio hacia arriba, hacia el vértice pulmonar. Y como crece hacia arriba, te comprime a veces el plexo brachial. ¿No? ¿Raíces? ¿Cuáles raíces? C7, C8 y T1. Y también el ganglio simpático estrellado. Todo eso se llama síndrome de Pancos. Tu paciente viene con una monoparecia y síndrome de Horner también. Por compresión de ganglio simpático estrellado. También te produce abscesos pulmonares. Es el que más se cavita, el que más se abceda. Cáncer que se abceda, epidermoide, células escamosas. ¿Por qué se cavita? Porque es el crecimiento endobronquial. O sea, te produce primero una atelectasia, la cual luego se cavita. Es la tumoración también que más va con hipercalcemia, recuerden. Esa hipercalcemia también puede estar en otros tumores, sí. Pero más está en el epidermoide, células escamosas. Esa hipercalcemia, ¿por qué se da? Por la producción de un péptido similar a la paratormona. ¿Qué más del cáncer de células escamosas va con tabaquismo? Antiguamente solía ser el más frecuente. En algunos bancos antiguos me mostraron, todavía lo ponen como el más frecuente. Sin embargo, acuérdense que ahora es el adenocarcinoma. ¿Qué más tenemos? Microcítico. Microcítico también es el crecimiento central. Miren acá, una más espiculada y regular central. También te puede dar atelectasias, pero sobre todo te da paraneoplásicos. Porque las células de microcítico vienen de las células de Kulchinsky o células APUT, que producen hormonas neuroendocrinas. Recuerden que te da meta temprana, o sea, el diagnóstico ya está diseminado por todos sitios, por lo general, cerebro, suprarrenal, hígado, etc. Huejo también. En los paraneoplásicos, ¿cuál es el más frecuente? ¿Se acuerdan? El C-HAT, ¿no? Síndromes que son inadecuadas de hormona antidiurética. ¿Cómo se manifiesta? Con hiponatremia, o sea, cáncer pulmonar con hiponatremia. Tu primera posibilidad será microcítico. También te da secreción ectópica de ACTH. Y te dije que esa secreción ectópica de ACTH te da más alteraciones a nivel bioquímico. ¿Qué te daba? Hipocalemia más alcalosis metabólica, ¿no? Hipocalemia más alcalosis metabólica. El carcinoide también es neuroendocrino, pero tiene un comportamiento más, es más, este, hasbenigno, digamos, que el microcítico. Y se parece mucho al epidermoide, o sea, es también de crecimiento central y endobronquial. ¿Ok? Pero no se asocia con tabaquismo, no va con el hábito del cigarrillo. Ese carcinoide es neuroendocrino, produce hormonas, principalmente produce 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Que en ocasiones cursa de forma subclínica, pero en 30% me puede dar un síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide, ¿por qué se caracteriza? Por lo que vieron en la pregunta. Flash, perdón, enroquecimiento facial, haquicardia, con diarrea y sudoración, ¿no es cierto? O sea, este carcinoide es de comportamiento muy similar al epidermoide, crecimiento central, pero el paciente no fuma. Y a veces te da el síndrome, el carcinoide, ¿no? Caracterizado por flashing Q. En la cara, por haquicardia, con diarrea y en ocasiones también con broncoespasmo. ¿Qué marcador tienen que solicitar acá, se acuerdan? En orina, ¿qué piden? El ácido 5-hidroxindol acético en orina, ¿no es cierto? Para diagnóstico de tumor carcinoide, tienen que pedir ácido 5-hidroxindol acético en orina. Este es un metabolito de la 5-HT. Es un metabolito de la 5-HT que se excreta en orina. A ver, 27 años, acude emergencia con tiempo de enfermedad de 24 horas, caracterizado por dolor en hemitoras derecho, que aumenta con la inspiración. O sea, es un compromiso pleural, ¿no? Disnea, ansiedad, sederación de calor. Niega tos productiva, hemoptisis, historia previa de enfermedad de carácter y pulmonar. Es un cuadro agudo, ¿no? Aparentemente. Toma anticonceptivos orales. Desconoce alergias a medicamentos. Fuma, medica gestida al día. Supresión arterial 140-80. Frecuencia de carácter elevada. Respiratoria elevada. Febril, no injurgitada. Pulmones normales en la ocultación. No sinosis, no edemas. Hemoglobina 14.5. Fluo de respiratoria pico recto 50. El cual está sin alteraciones. La placa normal, ciudad de carácter normal. El LGG que muestra, aumento de la frecuencia cardíaca. El LGA está en alcalemia de tipo respiratoria. Y para 27 años tiene una PO2 de 60, ¿no? Está en hipoxemia, ¿no? Está con hipoxemia. Recuerden que menos de 60 de PO2 hablan de insuficiencia respiratoria. Pero más de 60 hablan de hipoxemia simplemente. Una paciente con un cuadro súbito, con frecuencia respiratoria incrementada. Se queja de disnia. En curas hipoxemia. Pero extrañamente, en la placa de tórax, ¿qué hay? No hay. No hay nada. ¿Qué podrías pensar acá? Una neumonía que recién está instalando. Y como recién está instalando, no hay nada en la placa de tórax, ¿no es cierto? Pensarás que es un infarto agudo de miocardio también. Porque el electro al inicio puede ser sin alteraciones. Y su sensibilidad no es tanta. Es un asma sensibilantes. Es una motor con una placa normal. O es un TEP. ¿Qué puedes plantear? TEP. La pregunta de TEP. ¿Qué le dije que tiene que haber primero? Factor de riesgo, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el caso factor de riesgo importante? Anticonceptivo, ¿no? Te aumenta el riesgo, les dije, de dos a nueve veces más. Dos a nueve veces más es un montón. ¿Qué más? Les dije que el cuadro tenía que ser agudo, agudísimo, brusco, ¿no? Pocas horas, un día de evolución. Para pensar en TEP. Cuadro brusco, factor de riesgo. Y algo muy importante. Placa de tórax normal o con alteraciones que no te justifiquen, pues, lo que tiene la paciente, ¿no? Y poxémica, con disnia, con placa, que no te justifica el cuadro que tiene la paciente. Cuadro agudo, con factor de riesgo para TEP, que es anticonceptivo, sorales. También te ponen acá como causa neumotórax. ¿Qué tendrías que encontrar a la ocultación en el neumotórax? Que el murmullo no pase a la ocultación. Y encontrarías, ¿qué cosa? Timpanismo. Timpanismo. El murmullo y las vibraciones no pasarían. Y encontrarías timpanismo. Lo ponen porque también te da un cuadro súbito de Disney, ¿no es cierto? En el neumotórax tenemos el espontáneo, el traumático y el diatrogénico. Del espontáneo, ¿qué podemos mencionar? Que hay el primario y el secundario. El espontáneo primario es cuando no hay enfermedad pulmonar de base. El espontáneo primario es cuando es un pulmón aparentemente sano. Digo aparentemente porque en la mayoría de pacientes que se encuentran bulas o blés supleurales. En el neumotórax espontáneo primario, aparentemente el pulmón está sano. Digo aparentemente porque se suelen encontrar bulas supleurales. En el espontáneo secundario, acá sí hay una enfermedad pulmonar de fondo, de base. Principalmente, ¿qué? EPOC. EPOC. EPOC y neumocistosis. Neumocitis girobesi. EPOC y neumocitis son de las principales causas de neumotórax espontáneo secundario. Por eso que yo también les mencioné, en un paciente con EPOC con disnia súbita, pueden plantear que es un neumotórax como factores compensantes. Un EPOC crónico, pero de la nada, se agita, tipo cémico, puede ser como una posibilidad un neumotórax. Neumotórax. Miren, este es un attack donde se muestran esas cavidades pequeñas que son las bulas supleurales. Los bles supleurales. Que pueden estar ahí siempre sin molestias. Y un día juegas fulbito, eres el alqueo, te queda un pelotazo y se revienta uno de estos. Y tu neumotórax de la nada. Ese es el espontáneo primario. Aparentemente, sin cuadro pugnar de fondo. Pero la mayoría tiene bulas o bles supleurales. TEP. ¿Por qué pensamos en TEP? Primero, siempre eduque el factor de riesgo. Los principales son las cirugías mayores y las fracturas de rodilla y de cadera. Tienes una posibilidad, si los tienes de más de 10, o su radio más de 10. Y quiere decir que si tienes fractura de cadera, tu posibilidad que hagas TEP es más de 10 que una persona que no tiene esa alteración. Si tomas anticonceptivos orales, donde está acá, terapia anticonceptiva, tu riesgo aumenta de 2 a 9. O sea, las mujeres que toman ACOS tienen 2 a 9 veces más riesgo de hacer TEP que una paciente que no toma ACOS. Así se lee eso. Así es un factor de riesgo importante. Acuérdense que atriba la clasidad, ¿cuál es? Es disnia súbita, dolor torácico y hemoptisis. Es el cuadro clásico, pero lo clásico no, siempre se ve, ¿no? Planteenlo siempre en factores de riesgo con disnia súbita. Disnia súbita. Recuerden que también es causa de muerte súbita en pacientes hospitalizados. Nunca se olviden de ver el estado hemodinámico de esos pacientes. Porque si hay presencia de shock, digamos, ¿qué cosa sería? Un TEP masivo. ¿Y qué es así? Se indica la trombolisis, ¿no? Siempre tienen que ver el estado físico del estado hemodinámico. ¿Cuál es la alteración más común en el electro? La más común, tajicara sinusal, ¿no? Tajicara sinusal, el electro normal. En 25% de pacientes, ¿qué solíamos encontrar? ¿Qué se puede encontrar? Signos de cor pulmonar agudo. De disfunción de ventrículo derecho. ¿Cuáles son esos? ¿Se acuerdan? S1, Q3 y T3. S en D1, Q en D3 y T invertida en D3. No es lo más frecuente. Se encuentra en un tercio aproximadamente de los casos. Y te puede indicar disfunción de ventrículo derecho. O sea, cor pulmonar agudo. Lo más frecuente es la tercara sinusal. En la placa, la placa por lo general es normal, ya saben. O con alteraciones que no son significativas. Igual, en 30% que vas a encontrar, el signo de Westermann, que es el pulmón oligoémico, ¿no? Es un pulmón, miren, más negativo, más negro, más radiolúcido, comparación de este. ¿Por qué? Porque acá hay un trombo que destruye flujo sanguíneo y que se vea el palenquina pulmonar. En otros pacientes vas a ver signos de infarto pulmonar, que es la joroba de Hampton. Una opacidad en bases, que es triangular, junto a la pleura, a la pared torácica. Joroba de Hampton. Significa signos de infarto pulmonar. Y en otros pacientes, y acá también van a ver, hay un engrosamiento de las arterias pulmonares, que es el signo de Fleissinger. Y acá también se van a dar cuenta que tiene Hampton, ¿no? Hampton es a nivel periférico y te indica infarto pulmonar. Esos signos los van a ver en menos del 30% de los pacientes. Pero el hecho de que la placa sea normal o no te justifique, digamos, el cuadro clínico ya es indicativo de TEP. 6-7 años, acude a emergencia por dolor torácico y disnea. Tiene cáncer de mama metastásico. Hace dos meses. Al examen físico, presión 80-40. Taquicárdica. Taquipnéica. El angiotent demuestra un trombro oclusivo, o sea, tiene un TEP, ¿no es cierto? La ecocardiografía revela la tensión de cavidades derecho, o sea, tiene disfunción de ventrículo derecho también. O sea, tiene un TEP, ¿pero qué tipo de TEP tiene? TEP masivo, masivo, porque tiene hipotensión. ¿Cuál es su conducta en el TEP? ¿En el TEP masivo? Trombolisis. Todo TEP que viene chocado, trombolisis. ¿Cuándo indicas filtro en vena cava inferior? En los pacientes que tienen TEP y que tienen con indicación de anticoagulación. Digamos, un paciente con cirroides hepática, que darle pues enozaparina o arfarina, más bien sangre al paciente, ¿no? ¿Qué haces? Le colocas un filtro en la vena cava inferior, como una mallita es, ¿no? Y esa mallita hace que los trombos que vienen de las piernas no avancen hasta arriba, se queden ahí nomás. Se coloca por intervencionismo, ¿no? En la vena cava inferior. Filtros de vena cava inferior en pacientes con TEP, en los cuales está con indicada la anticoagulación. Que puede darse en algunos casos. Una vez tuvimos un paciente con TEP y con HDA encima. ¿Qué hace con el paciente? Lo anticoagulas, para que sangre más, le da sangre. Ese es un problema, ¿no? Bueno. Pasarle sangre, darle anticoagulación con mucho cuidado. Bueno. En algunos pacientes en los cuales está con indicada la anticoagulación, se puede indicar filtro de vena cava inferior. De esta manera que los trombos que vienen ya no avanzan más y se quedan ahí nomás, ¿no? Una malla es. Un filtro. Miren que tiene notación de cavidades. Eso me indica disfunción de ventrículo derecho. Tratamiento, entonces, la trombolisis solamente se indica en TEP masivo. Terapia inicial. Tienes las heparinas y tienes también los anticoagulantes de la vitamina K, la warfarina. Entre las heparinas y la warfarina, puedes quizás iniciarlos los dos, ¿no es cierto? Juntos, al mismo tiempo. Pero si te dicen, ¿cuál sería más importante? ¿Las heparinas o la warfarina? Las heparinas, porque actúan al toque. En cambio, la warfar, te actúa en cinco días recién. Puedes quizás iniciar a juntas, ¿no? Pero la warfar te actúa tardíamente. Las heparinas, o es heparina sódica no fraccionada por vía endovenosa, bomba de infusión, o es bajo peso molecular, enoxaparina por vía sucutánea cada 12 horas. Cualquiera de las dos. Se prefiere actualmente enoxaparina. La warfar recién actúa al quinto día. Al quinto día pides un INR, está entre dos y tres, suspendes las heparinas y continúas con la warfarina. La trombolis es solamente en TEP masivo. 42 años, acude al hospital con historia de sibilancias y falta de aire. El diagnóstico de asma fue aparentemente basado en los síntomas y evidencia de obstrucción en entera de función pulmonar. Durante un episodio de intrusión a flujo, ¿cuáles son los siguientes hallazgos que deberían ser específicos para el diagnóstico de asma en el paciente? O sea, clínicamente aparecía asma. Pero ¿qué prueba es la que debe estar alterada que tenía que es asma finalmente? El DELCO, la gradiente, posbronco dilatador, poscorticoides, episodio con AINES. ¿Cuál es el diagnóstico funcional de asma? ¿Cómo se hace? Con el test de bronco, dilatación, ¿no es cierto? ¿Qué quieres probar ahí? La reversibilidad a la obstrucción del flujo del aire. En el asma la obstrucción es reversible. Con el bronco dilatador ya no hay obstrucción. En el EPOC es irreversible o parcialmente reversible. ¿Para qué me servía el DELCO? ¿En qué patología? EPIT, ¿no? Es lo más sensible en EPIT. El DELCO bajo se encuentra sobre todo en fibrosis pulmonar EPIT y también se encuentra en enfisema. Y el DELCO alto se encuentra en qué? En hemorragia pulmonar. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos que se encuentran en los alveolos se succionan todo el CO y te da un DELCO alto. DELCO alto en hemorragia pulmonar. También podría encontrar el DELCO alto en poliglobulias. Y también un DELCO alto en casos de hipertensión pulmonar. Pero el DELCO bajo característicamente es la primera prueba que se altera en el EPIT y también en esbicema. Acá en asma para confirmarlo, test de bronco o dilatación. Entonces el asma por clínica puedes diagnosticarla. Pero el diagnóstico funcional es por espirometría o por flujometría, recuerden. Por espirometría o por flujometría. ¿Y qué vas a ver ahí en espirometría? La variación del BEF1. El volumen expiratorio forzaba al segundo. La máxima cantidad de aire que botas en un segundo. Recuerden que el asma se comporta con un patrón obstructivo. El aire entra, pero no sale. O sea, los volúmenes expiratorios van a estar disminuidos. Porque el aire no puede salir. No puede salir. Entonces, se hace por espirometría viendo la variación del BEF1. Pre y post bronco dilatador. Tú le das a su salbutamol y luego de eso debe ir con desobstrucción de la vía aérea. ¿No es cierto? Cuando el BEF1 sube más del 12%. También se puede hacer por la flujometría. Actualmente con el PICFLOW, con el flujómetro, también se puede hacer el... El diagnóstico funcional de asma. Igualmente con la variación post bronco dilatador. Acuérdense que el valor que te arroja el flujómetro, que es el FEN o PEF, es equivalente al BEF1. O sea, te puede hacer con espiro o con flujómetro. Y este flujómetro es muy útil porque es bien fácil de utilizar. Y aparte que también se puede usar para la evaluación de la crisis asmática en emergencia. 32 años con diagnóstico de asma que tiene episodios de broncoespasmo casi todos los días. Y varias veces al día, principalmente por las noches. Su régimen de manejo con gente solamente en su salbutamolia. Beta 2a con esta acción corta. Y tiene a pesar de esos crisis. O sea, es un asma no controlado, ¿no es cierto? No controlado. Marquen lo correcto. Un betagonista selectivo de larga duración debe ser añadido. Añadir un corticoide simplemente. Añadir un corticoide inhalado. Añadir hiperatropio. O debe recibir corticoides sistémicos por una semana hasta que mejoren sus síntomas. ¿Cuál sería la terapia de lesión en ese momento? ¿Beta 2 largo? ¿Cuación prolongada? ¿Cuál es el manejo para que no tenga más crisis el sujeto, el paciente? Con corticoide por vía inhalatoria. Acuérdense. La piedra angular del manejo controlador del asma es el corticoide por vía inhalatoria. Los demás fármacos, los beta 2 de acción prolongada, se suman a los corticoides. Pero nunca se dan como monoterapia. O sea, la piedra angular del manejo controlador son los corticoides por vía inhalatoria. Los niveles de asma, recuerden que ahora son como controlado, parcialmente controlado y no controlado. Ya no se clasifica como intermitente, pericente, leve, moderado, severo. Todo paciente al diagnóstico de asma ingresa como no controlado. Y se le revalúa cada cuatro semanas para ver si sube o no el nivel. A partir de parcialmente controlado, ya se usan corticoides por vía inhalatoria. Ayer mencionamos que los fármacos se dividen en dos. Fármacos de rescate, que alivian rápidamente los síntomas. Y estos fármacos, los mejores, los ideales, son los beta 2 de acción corta. Como albuterol, salbutamol y fenoterol. Tienen más fármacos, sí, pero de elección en crisis. Lo primero que van a marcar y lo primero que tienen también que hacer son los beta 2 de acción corta. Sin embargo, los fármacos que te controlan el asma, que te evitan las recurrencias, van a ser sobre todo los corticoides por vía inhalatoria. Tienen más fármacos, ¿no? Montelucasa, Firleucasa, Formoterol, Salmeterol, etc. Todos estos se dan añadidos a los corticoides. O sea, la piedra angular del manejo controlador van a ser siempre los corticoides inhalados. ¿Cómo se maneja esto? Ya lo mencioné. A todos los pacientes que se deja, beta 2 de acción corta. A todos los pacientes, si se usan, a demanda. A demanda, cada vez que lo necesite. A partir del asma parcialmente controlado y no controlado que se añaden corticoides por vía inhalatoria. Y dice que se revalúa cada cuatro semanas. Si no controla, le agregas recién beta 2 de acción prolongada. Pero siempre sobre los corticoides. Cuatro semanas más. No controla, le aumenta la dosis de los corticoides. Igual. A las cuatro semanas. No controla, recién le agregas, vía oral, sistémicos. La mayoría controla en el segundo paso. O sea, la piedra angular siempre van a ser los corticoides por vía inhalatoria. Y todos los demás fármacos van a añadirse a estos. Mínimo tienes que dejarlo por tres meses, como mínimo. El transudado no se presenta en qué. El transudado no se presenta en qué. Recuerden que este es el líquido no inflamatorio. Tuberculosis. Todos los demás se deben a un aumento de la presión hidrostática o una baja de la presión oncótica. La TBS me da un líquido inflamatorio, un exudado. ¿Cuáles son las siguientes entidades que causan un transudado? Neumonía, T, insuficiencia carácter izquierda, metastasis, presotelioma. El transudado se debe a un aumento de la hidrostática o una baja de la oncótica. ¿Cuál es la respuesta ahí? A, B, C, D. La C, ¿no? ¿Cierto? Los transudados son líquidos no inflamatorios. Pacientes con estados congestivos, cardíacos, renales, cirróticos, hipotirodeos también. Recuerden que los síntomas pulmonares de falla cardíaca son por falla cardíaca izquierda, no por falla cardíaca derecha. Todo lo que es la congestión pulmonar, la efusión pleural, la disnia, es por falla ventricular izquierda, no derecha. Derecha te da edemas, infiltración yugular. ¿Ok? Insisto, la principal causa de cáncer de pleura es la metástasis, recuerden. El adeno se ha de pulmón. ¿Por qué? Porque es bien periférico, ¿no? Como nóbulo periférico, se compromete pleura. El exudado, ¿dónde se encuentra? Tuberculosis. Todos los demás tienen aumento de la presión hidrostática o baja de la oncótica. ¿Cuál no se observa exudado? Igual falla cardíaca. Acuérdense que el lupus y el Beckner me dan un exudado y los autoinmunes me dan derraña pleural bilateral, exudado bilateral. El lupus me puede dar ambos, no siempre fastidia el lupus, no me puede dar trasudado y exudado. Pero si les preguntan, marquen exudado. Lo que más produce el lupus es un exudado, un líquido de tipo inflamatorio. Esfusión pleural. Los autoinmunes me dan efusión pleural bilateral, de tipo inflamatorio. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derraña pleural tabicado? Con tabiques. Placa, 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 eco, toracosentesios. Eso para la gente que tú los punzas, no sale nada, acá sale un poquito, acá un poco más. ¿Quieres ver si hay tabiques, bridas, qué le pides? Es una eco, ¿no es cierto? Una ecografía. Tomografía, pues, ¿no? Claro, tomografía, ¿no? De hecho. Más sensible. A ver, en el examen de líquido pleural de un paciente se encuentra que la relación de las proteínas de líquido pleural y séricas es menos de 0.5 y LDH relación menos de 0.6. Son los criterios de LIFE, ¿no es cierto? Que tienen que saberlo sí o sí. Porque te ponen casos clínicos así. Si son buena gente se van a poner es menos de 0.5, es menos de 0.6. Si son malos se van a poner. Tiene tanto en sangre, tanto en pleura. Calcúralo tú. Tienes que saber qué era primero. Líquido pleural sobre la sérica. Basta que uno sea positivo para decir que es un exudado. Eso ya lo vamos a ver después. Bueno, acá si es menos de 0.5 menos de 0.1. ¿Sabes qué cosa es? ¿Inflamatorio o no inflamatorio? No inflamatorio. O sea, es un trasudado. Que van a marcar síndrome nefrótico. Los criterios de LIFE. ¿Qué dice acá? Es un exudado si uno, uno solo o más de los siguientes son positivos. O sea, basta con un criterio, basta con un criterio para que digas que es un exudado. ¿Qué criterios? Relación de proteínas, relación de LDH, hola. LDH más de 2B, su límite superior. ¿Qué significa eso? Si la LDH, digamos, es hasta 500, hasta 500 en sangre. Dice más de 2B, su límite superior. O sea, 2 por 500, 1.000, ¿no es cierto? O sea, si la LDH es más de 1.000, digamos, ya es positiva. O sea, a eso se refiere. Que en pleura sea más de 2 veces el límite más alto, superior. Si la LDH es hasta 500 en sangre, 2 por 500, 1.000. Si es más de 1.000, lo consideras como positivo. Basta que uno sea positivo para que digas que es un exudado. Eso tienen que aprendérselo bien. Qué va primero, qué va después y cuándo se considera positivo. Si sale un exudado, ¿cuál es el siguiente paso? La biopsia. La biopsia. Método confirmatorio de pleuresía tuberculosa con derrame. Pleuresía, término muy antiguo. O sea, TDS pleural. ¿Cuál es? La respuesta de una TDS esta pulmonar siempre va a ser la biopsia. Siempre es la biopsia. El ADA es útil, es la de nocín de aminasa. ¿Quién la produce? Los linfocitos. Y los linfocitos se encuentran en enfermedades crónicas. O sea, el ADA positivo puede ser en cualquier enfermedad crónica que tenga que ver con los linfocitos. Desde autoinmunes hasta linfomas también. O sea, en tuberculosis el ADA es altamente sensible, pero poco específico. Diagnóstico de TDS no pulmonar siempre se va a basar en el estudio anatomopatológico. Sin pensarlo, siempre marca en biopsia D. Hueso, peritoneo, intestino, de donde sea. Diagnóstico definitivo de tuberculosis no pulmonar. ¿Cuál resultado del estudio del líquido pleural es incompatible con el PIEMA? Leucocitosis más de 25.000, proteínas, glucosa 60, LDH 1500, pH en 6. ¿Cuál es? Glucosa debe ser menos de 40, ¿no? Menos de 40 incluso. La glucosa en líquidos corporales y el pH siempre están bajos cuando hay infecciones. En líquidos, en sí, líquido acítico, pericárrico, LCR, pleura. Siempre están bajos. pH menos de 7, 7.1. También la glucosa cuando hay infecciones. Debe ser menos de 40 sobre todo. Cuando se administra un tratamiento antituberculoso y aparece neuritis óptica, ¿cuál es el fármaco que debe suspenderse? ¿Cuál es la clínica de la neuritis óptica? O sea, ¿cómo viene tu paciente para que tú digas si hay neuritis óptica? Te pueden poner por ese caso clínico, ¿no? Y te dicen ¿qué fármaco es? ¿Cuál es la clínica de la neuritis óptica? Primero, hay pérdida en la percepción de los colores. No miro bien el azul, doctor. No sé qué pasa. No miro bien el verde. ¿Qué más después? Hay amaurosis y dolor ocular a la movilización. Amaurosis y dolor ocular a la movilización. Me duele el ojo y no veo por ese ojo, doctor. Neuritis óptica. Inclamación del nervio óptico. Acá, pues, en el Perú, tiene ese cuadro. Tu primera posibilidad es preguntarle si está o no está en esquema para tuberculosis, ¿no? Porque puede ser rar en tambutol. Pero en los libros y en general, ¿qué es lo que te dicen? Tienes ese cuadro clínico, ¿cuál es la enfermedad que tienes que ver en primer lugar en medicina interna? Ante un evento de neumitis óptica. ¿Qué es lo primero que tendrías que pensar en medicina interna? Aparte de la RAM, ¿no? Esclerosis múltiple. EM. Esclerosis múltiple. Es una de las principales manifestaciones de esclerosis múltiple. Enfermedad desminilizante central. Tanto así que dicen que ante la presencia de eso, descártale EM, ¿no? Obviamente acá, pues, primero preguntas. Por si acaso no tienes tuberculosis, ¿no? Porque puede ser rar en tambutol, ¿no? Entonces, es importante que sepan eso. Y en neuro vamos a ver mejor lo que es la esclerosis múltiple. Acá hacemos un rato el break para continuar con lo que es tuberculosis después. Gracias. Gracias.